Quiero que te duermas como un sol, que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón, igualito al hueco de tu amigo. Sabes quién temblar cuando ibas a nacer, sabes que pensé que por ahí no ibas a poder. Sabes quién te puso en el pecho de mamá. Debe ser que me pediste un día una canción, que fuera del corazón, ahí te vas. Vamos a correr un rato, que hay tiempo nomás. Hay tiempo nomás, todo el tiempo. Nunca nadie me dio tanta luz, para nadie fue tan importante. Nunca quise ver tan lejos al dolor, cogerte, crecer, tengo bastante. Dientes asomando y dibujos en la piel, todas las mañanas mi motor vos encendes. Mil relojes no marcan las horas como vos. Debe ser que me pediste un día una canción, que fuera del corazón, ahí te vas. Vamos a correr un rato, que hay tiempo nomás. Vamos a correr un rato, que hay tiempo nomás. Hay tiempo nomás, todo el tiempo. Vamos a correr un rato, que hay tiempo nomás, que hay tiempo nomás. Oh Carbono ¡Ay! ¿Cómo va por aquí? ¡No va por ahí!